Propuesta de gobierno de regresar a las aulas presenciales una vez más, pero hay un proceso que se está viviendo por la parte de estos dos, tres meses que nos quedan y aquello es la vacunación. Pero si tanto los profesionales son responsables de brindarnos la vacunación, pero nosotros como ciudadanía también somos responsables de acudir, de llevar a nuestros hijos para que sean vacunados. Hoy en esta mañana vamos a dialogar con el doctor Fernando Pinargote, quien es el coordinador encargado del proceso de vacunación en el Carmen. Ya lo vemos en pantalla. Buenos días. Gracias por recibirnos. Muy buenos días, Robert. ¿Cómo está la comunidad que nos está visualizando el día de hoy? Y efectivamente, empiezo esta entrevista con lo que acabas de comentar que me parece muy bueno. Este es un compromiso social, tanto del Ministerio de la Salud por ofertarles la vacuna y toda la información necesaria, y a la vez de la población general en acudir al punto de vacunación. Muy bien. El Carmen se ha tomado como opción. Se firmó un convenio a la Universidad Laica Loyal Faro. Ahora se está vacunando. Lunes, martes, miércoles ha habido poca afluencia de personas. La unidad educativa El Carmen sigue con proceso de vacunación. Vamos a enterarnos un poquito. ¿Qué se está haciendo en la Universidad Laica Loyal Faro? Y luego nos pasamos al Nacional para comprender un poquito esos dos escenarios de vacunación. El Carmen se está ofertando vacunación a mayores de 18 años, tanto primera dosis, que en este caso ya corresponde únicamente a AstraZeneca, segunda dosis AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, a los pacientes que no se le han aplicado. Algo a mencionar acá respecto a la segunda dosis es que la AstraZeneca actualmente como alineamiento se maneja a los 28 días. Si muy bien, anteriormente hubo muchos cambios, la vacunación de segunda dosis a AstraZeneca se ofertaba a los 84 días, luego a los 64 días, y ahora actualmente la manejamos a los 28 días. Así que la comunidad que aún seguía esperando sus 64 días, sus 84 días, ya pueden asistir a la ULEAN a aplicarse su segunda dosis a AstraZeneca si ya tienen un tiempo mayor de 28 días. Ahora, también ya estamos ofertando la dosis de refuerzo a pacientes que ya tengan cinco meses a partir de su segunda dosis. Eso es muy importante mencionarlo y aquí hay pacientes que por la falta de información netamente llegan a partir de los seis meses, pero contando su primer dosis de vacuna. Entonces, a partir de la segunda dosis, actualmente nos quedamos con cinco meses, en la Universidad Laica se va a vacunar del lunes a domingo en horarios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora, con respecto a la unidad educativa del Carmen, más conocido como el Colegio Nacional, allá se está ofertando la vacunación exclusiva para niños y adolescentes, que comprenden entre el rango de 5 a 11 años con la vacuna Sinovac y de 12 años a 17 años con la vacuna Pfizer. Vale mencionar acá, es muy importante recalcar, que el punto del Colegio Nacional es únicamente para primeras dosis de niños rezagados. Y esto es muy importante aclararlo, ya que un niño rezagado es un niño que no pudo asistir por A o B motivo a la institución que le correspondía a la vacunación. Entonces, en este punto ya se encuentra como un niño rezagado. Quiere decir que aquellos niños donde su escuela aún no ha sido planificada, aún no han sido llamados, no se consideran todavía rezagados, ya que en lo que nos queda de la semana y la semana que viene se va a culminar con la mayor parte de los colegios que aún no reciben su primera dosis y también ya se entraría en plan para las instituciones que ya necesitan su segunda dosis. Esto es importante para que no acudan al Colegio Nacional muchas veces preguntando por la segunda dosis, ya que ahí no se está colocando mayoritariamente porque eso va a ser un plan a cada unidad, como brigadas móviles. Muy bien, comprendido aquello. Ahora, brigadas de vacunación en unidades educativas. Colegio Nacional, universidad, ya tenemos comprendido, pero ahora, como padre, estoy esperando que llegue la vacunación. ¿De qué forma se está distribuyendo? Sobre todo porque el Carmen es una zona muy rural, que digamos, ¿no? Entonces, hay que aprovechar ahora esta temporada que estamos un poquito seco y se puede llegar a ciertas áreas, ¿no? Sí, exactamente. Lo que mencioné anteriormente son nuestros dos puntos fijos que vamos a tener de lunes a domingo en horario de 8 a 4. Ahora, nosotros también estamos manejando brigadas, brigadas móviles, de lunes a viernes, que en este caso son las que estamos ofertando, y esto de la mano con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos está encargando de la planificación, ya que para ellos es mucho más fácil llegar a los rectores, llegar a las instituciones y hacer una planificación. Ellos nos presentan la planificación y nosotros vemos la disponibilidad de vacunación y aceptamos o reprogramamos lo que ellos hayan mencionado. Entonces, si se está acudiendo, estamos diariamente con una brigada urbana y también estamos acudiendo a las zonas rurales. Eso se está programando durante toda la semana. Además, para esto hemos activado la ayuda de los centros de salud, del Ministerio de Salud Pública, que se encuentran en zona urbana, para que el personal de ellos sea personal de apoyo para, en este caso, ampliar el número de brigadas en la semana que viene. Muy bien, ahí estamos comprendidos. Ahora, preguntas que surgen de los padres. ¿Cuáles son esas clásicas preguntas o exposiciones que ellos hacen cuando van a recibir la vacuna? Por ejemplo, no sé, fueron a vacunar a la unidad educativa X, pero el niño no pudo ir porque tal vez no le llegó el mensaje claro, o al fin tenía una cita médica. Esas personas van al Colegio Nacional, definitivamente, si es que ya pasó el proceso de vacunación por su unidad educativa, ¿no? Exactamente. Ese niño que no pudo vacunarse, como lo expliqué anteriormente, por A o B motivo, que estuvo enfermo, el papá no pudo acudir, él puede acudir directamente al Colegio Nacional a aplicarse su primer dosis. Eso mencionaba que él ya se convertiría en un niño rezagado, por ende, tiene toda la protesta de acudir al Colegio Nacional a aplicarse la dosis que le corresponde. Muy bien, correcto. Ahora, tienen ustedes una proyección. Hasta ahora veíamos en el informe que nos invitaron la semana anterior, habían 45.000 y un poco más de vacunados y estamos hablando de la primera dosis. Ahora, hoy ya estamos con la segunda dosis con 45.000, me recuerda aquello. Cuando se vacunaron en la universidad. Ya, entonces estamos hablando de la población adulta general, actualmente se cubrió alrededor con primera dosis de 65.000 pacientes adultos. Entonces, si hablamos de población, para que sea un poco más claro, la población de 16 a 17 años, para hacerlo un poco más detallado, tenemos una población de 3.912 personas que se vacunaron, bueno, es la población objetivo. De esas, con primera dosis, se vacunaron 3.142 personas y con la segunda dosis 2.665 personas. Quiere decir que con la segunda dosis, en esta población hemos cubierto cerca del 68%. Vamos, seguimos abajo, pero en la población de niños y adolescentes, la población de 5 a 11 años, que es una población objetiva de 6.371 pacientes, se ha vacunado actualmente con primera dosis a 5.685 y con segunda dosis a 5.121 pacientes. Y así hablamos de porcentaje, ya con segunda dosis, se tiene cubierto cerca de un 80%. Y de la población adolescente de 12 a 15 años, una población que se estima, son 7.059 pacientes, de los cuales 5.929 ya han recibido su primera dosis y con segunda dosis tenemos 5.209. En porcentaje, hablamos que segunda dosis de ese grupo ya han recibido el 74% de la población. Eso vale mencionar que aún no se alcanza la meta objetiva porque aún hay instituciones que no han logrado ser vacunadas, pero la semana que viene tratamos de agilizar o aumentar las brigadas para tratar de cubrir mínimo el 85%, que este es el objetivo del Ministerio de Salud en la población tanto juvenil como en la población adulta. Esto toma parte importante para el desarrollo del regreso progresivo a clases, porque si no se llega a alcanzar una meta de vacunación, posiblemente el retorno a clases ya no será en la fecha indicada por el gobierno, según lo que estamos entendiendo a través de la rueda de prensa de la Ministra de Salud y de Educación. Claro, por supuesto. Ahora, para darte un valor y que la comunidad lo conozca, actualmente de toda la población total del Carmen, que si hay una estimación de 125.000 personas, que es lo que comprende nuestro cantón, hemos vacunado a cerca de 91.000 pacientes con primera dosis y 80.000 pacientes que ya tienen su segunda dosis. Entonces, aún no alcanzamos la meta, ¿no? Pero ya estamos cerca, por eso les invito, que es un compromiso social. Todos debemos acudir, si estamos rezagados, acudir a los puntos fijos. Y mencionando lo siguiente que usted me comentó, sí, el objetivo es ese, alcanzar lo antes posible la población de niños y adolescentes con el 85% de su cobertura para que ya puedan ir haciendo el retorno progresivo a clases. Siempre y cuando se cumpla la meta, esto se hará efectivo, ¿no? Bueno, yo pienso que ahí estamos. ¿Alguna duda más que tal vez no haya preguntado, doctor, y usted quiera informar tal vez? Sí, exactamente. Otra de las preguntas muy frecuentes que tienen los papitos es ¿qué pasa si mi hijo no tiene el esquema regular de vacunas? O sea, si su niño no tiene vacunas, o sea, está atrasado con una, dos, tres vacunas, no hay ningún problema. Él puede acudir al punto de vacunación, aplicarse a su vacunación COVID, y luego del tiempo de que ya tenga sus dos dosis completas, puede acercarse a cualquier centro de salud a completar su esquema. Esto lo menciono ya que en primeras instancias sí se hizo campaña de que el nene tenía que tener su esquema regular de vacunas completo hasta los cinco años para poder aplicarse la vacunación COVID. Actualmente eso ya no se está manejando así y todo niño, tenga o no tenga sus vacunas, completa de esquema regular, vale mencionar eso, puede acudir sin ningún problema al Colegio Nacional a vacunarse. Muy bien, muchas gracias por esa actualización, gracias por la información importante obtenida a través del doctor Fernando Pinargote, en este cargo responsable, encargado de la coordinación de vacunación. Pues dudas y sugerencias siempre se están receptando en los lugares de vacunación, Unidad Educativa El Carmen y la Universidad Laica de Loyal Faro de Maraví, que son centros de vacunación constantemente, ya lo dijo el doctor, que van a estar ahí los siete días de la semana con un horario determinado de atención. Con eso estamos, gracias por seguir con nosotros, sigan compartiendo a través de nuestras plataformas. Gracias, doctor. Gracias, doctor.